Ok, chicos, qué bueno, qué bueno de verdad que están todos aquí porque yo estoy pasando una crisis brutal. Ustedes saben que yo me paso en Tinder buscando a Jeva, ¿verdad? ¡Ah! Mi primera novia fue en Kinder. Yo fui a Head Start. No, no, no tiene que ver con Head Start, ni tiene que ver con Kinder, Carlos. Estoy hablando de Tinder. Tinder es, sí, Tinder es un, ¿sabes? Tingle Bells, Tingle Bells, Tingle Bells, Tingle Bells. No es Tingle Bells, Carlos, es Tinder, Tinder. Es un sitio en internet para conseguir Jeva, ¿entiendes? ¡Ah, claro! Entonces, el problema que tengo es que las últimas que me han tocado, tú sabes, los Blind Date, chachos, me han salido bien locas, bien vengativas. Y yo necesito, para asegurarme la Jeva, y si tengo una aquí hoy, que uno de ustedes, uno de ustedes, uno de ustedes se haga pasar por mí. Uno de ustedes. Lo que pasa es, lo que pasa es, que si uno de esos soy yo, la próxima cita mía va a ser en el hospital. Así que, olvídate de mí. Hermano, es que tú sabes que yo estoy en otra ligue, ¿entiendes? O sea, a mí me gustan las doñitas, tú sabes, yo si no veo celulita y no me excito, lo lamento, hermano. Fíjate, yo, yo, yo puedo. ¡Gracias, Mau! Pero jamás te ayudaría. ¡Toma! Toma, Cami, date un shot. Dale un shot a este que se me... Si quieres, aquí el shot, si quieres. No. A mí no me mires. Chupi, Chupi, tú sabes que yo odio tener que hacer esto, pero, pero tú sabes, dicen que cobrar favores es algo horrible, pero tú sabes que una vez yo hice un favor por ti, bien, súper, duper, Chupi, grande, y yo no quisiera decirte esto, pero me debes. Y tú me dijiste a mí que tú me lo ibas a pagar un día, ¿verdad que me lo dijiste? Así que... ¡Es hoy! ¡Ay, me lo voy a pagar! Así que sacando en cara, Chupi, no, eso no es así, esto es estar sacando cosas en cara, eso no es así. Chupi, Chupi, por favor, Chupi. Yo estoy desesperado, mano, yo estoy desesperado. Las últimas evas que me han tocado en el Blind Date son unas psychos. Se parecen a Linda, parecen familias de Linda, ¿verdad? Estoy aquí. Perdóname, Carlos, pero yo lo que necesito es que tú te hagas pasar por mí. Entonces, cuando yo vea que la jeba es normal, yo entro en acción, ¿entiendes? Bueno, pues está bien, enséñame cómo ser un Sammy Love. Ok, lo primero que tenemos que trabajar es la ropa. Chupi, ¿y qué pasa con mi ropa? Ven a... Lo que pasa, Chupi, es que es un poco, poco llamativa, ¿ves? Un poco llamativa. Tú sabes que mi ex, eso era lo primero que se quitaba. De hecho, salía siempre de casa con una ropa y llegaba con otra. A veces llegaba a vestir a hombre. Me acuerdo una vez que llegó oliendo mucho a hombre, o a perfume de hombre, y me dijo que era que estaba en el mall y los acosadores de perfume se le fueron detrás y la llegaron de perfume. ¿Tú crees que yo se lo creí? Claro que sí. Bueno, y tú sabes que también, ella todos los días, los sábados sobre todo, decía, voy un momentito allá a comprar leche y pan. Y salía y llegaba a las dos horas, con otra ropa y sin el pan. Tú sabes que eso... Y tú sabes... Te digo dos cosas, tú sabes lo que dicen del pan, ¿verdad? Que tiene dos puntos. Y lo del perfume tiene que haber sido cierto porque ese era su perfume favorito. ¿Cuál? Se llama Le Masset Número 5 de Chanel. ¿Verdad? ¿Es francés? ¿Tú sabes? ¿Es francés? Tú sabes que las doñitas no tienen ese problema, hermano. O sea, las doñitas tienen un olorcito peculiar que a mí yo lo huelo y me vuelvo loco. Es olor agua maravilla. Chacho, a mí me meten por aquí, chacho, y me ponen... ¡Huelen con las manos! Linda, linda, linda huele bien. Aunque a veces huele un poco como a diesel. ¿Como a diesel? Sí, como a diesel, a veces huele fuerte porque ella usa Brut. Brut, entonces... ¿Qué Brut? Brut de Galle. Sí, ella usa ese. Entonces, ella no usa perfume en sí, ella usa Aftershake para todo el cuerpo. Aftershake. De hombre. De hombre. Entonces, sí, porque ella, eso sí, cuando se quitan los zapatos, mis hermanos... Chacho, a veces yo me tengo que ir como 20 minutos de casa. Yo me amarro en la nariz un pinito de gasolinera. Es lo que ventila. Es lo que ventila. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta mi ropa. Sí, no, no, pero, 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 o sea, tienes que parecerte a mí. Chupi, te tienes que parecerme a mí. Mira, de hecho, yo traje esta chaqueta... No, perdóname. Cuidado. No, no estoy, no estoy chequeando nada en el baúl. Yo, es que traje esta chaqueta para si alguno de ustedes me ayudaba, pues se la pudiera probar. Así que, quítatela. BBC, precisamente por eso... Mira, loco, por eso, lo diste gratis. Chupi, es que me tienen de su porte. Mira, y depílate, loco. Parece que tiene dos quincón de bolas. Necesita, necesito hacer ese Brazilian wax. Es que de ahí es que sale la chupotencia, papá. Ok, este, ¿cómo, cómo? Me la voy a poner. A mí yo no sé. ¿Cómo te sientes? Se ve totalmente horrible. Chupi, esto no tiene estilo, no es nada llamativo. Necesita un corte así como, un corte italiano. ¿Tú sabes qué? Mi ex una vez me la pegó con un italiano. Él se comió las albóndigas. Y ella se comió la pasta pene con salsa putanesca. Las doñitas le encanta la comida italiana, ¿viste? Y oye, y la hacen brutal. Siempre que mira y me invita comida italiana, yo sé lo que voy. Primero, la lasaña. Después, nos bajamos los calzones y después se comió el ravioli. Las doñitas saben. A mí me gusta la pasta, pero a linda no. Yo una vez le hice uno fettuccine y alfredo con pollito y pan con ajo. Y ¿sabes lo que me dijo? No, me gusta eso. Entonces, después le hice un risotto y me dijo, no me gusta eso. Entonces, le hice lingüini y me dijo, no me gusta eso. No, al lingüini le gustó. Estuvimos comiendo lingüini toda la noche. Sí. Pero bueno, voy a ver si me acostumbró esta chaqueta, Chupi, pero es como que... No sé. Ay, huele a ti también, Chupi. Yo me voy a echar un perfume. No, 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 Chupi. ¿Qué me voy a echar? Chupi, Chupi, tú no puedes oler mejor que la jeva, papi. No puede ser. Chupi, primero que nada, gracias, porque este perfume estaba en especial. Y además ya tengo tu chaqueta, ¿qué más? ¿Qué más? Una cosa frieta. Hoy estoy, hoy estoy como bien loco, ¿eh? Dame una a Marta, dame una a Marta. Déjate de estar echándote. Déjate de estar echándote del perfume de esa nene, que me van a dar ganas de destornudar. No, lo sentí a taca. Dame una a Marta. Ya empecé. Ok. Chupi. A destornudar. Lo siento decirte esto, ¿verdad? Pero lo próximo es... Toma. Dame una a Marta, que estoy asfixiado. ¿Cómo es esto? No. Sí. Yo no sabía que eso estaba en el trato. Dice, no me iba a dejar esto. No, Chupi, el pelo. Que hay que hacer algo con el pelo. No, el pelo nadie me lo va a tocar. Yo no me voy a cambiar, el pelo no me va a recortar, el pelo no me va a hacer nada con mi supero para que usted pase. Tienes que hacer algo con el pelo, Chupi. No te parece a mí. Tienes que hacer algo con el pelo. Chupi. Tú sabes que mi ex, cada vez que se cambiaba el pelo, yo sabía lo que venía. Cuando se lo ponía decolorado, bendito, ahí venía el cuerno seguro. Pues sería, sería cuando se pondría un tomate en la cabeza porque ella te pegaba cuerno todos los días. ¿Qué me pasa hoy? Estoy bien, loco. Me voy a agendar con Marta hoy. Fíjate, si tú no estuvieras casado con Linda, te diría dos o tres, pero ya tú las estás pagando todas acá en la tierra. Tú sabes que una vez, yo cogí mes nueve y me puse un lazo en la cabeza. Y en un cumpleaños de mi ex, llegué y le dije, yo soy tu regalo. Y me dijo, guárdate el ticket para cambiarte. A mí, a mí, hablando de regalo, a mí una doñita me regaló una caja de cerveza. Ella me dijo, ¿qué tú quieres, bebértela o hacer el amor? Y yo le dije, hacer el amor borracho. Tienes que cambiarte el pelo, tienes que cambiarte el pelo, Chupi. Tienes que cambiarte el pelo, tienes que hacer algo. Está bien, está bien, no te preocupes porque yo traje varias pelucas porque este es mi kit de la crisis. Y yo pensaba que tú tenías que irte para otro país o algo porque no me imaginaba que era esto. Así que tengo esta, tengo esta, mira esta. No, no, con esa te vas a parecer a He-Man, de verdad que no. Y no, te va a parecer a Sam. Ay, no, está, tenés una pollina y después me voy a parecer como a Noel. No sé, no sé, no sé. Puede ser, puede ser, tiene que ser esa. Tienes que esconder tu pelo, Chupi. No te preocupes, yo voy a buscar algo, no te preocupes, lo voy a poder lograr. Lo voy a poder lograr. Tú sabes que una vez yo le dije a mi ex, oye, ya tú no me buscas. Y ella me dijo, bueno, porque tú no te escondes. ¡Guau! A mí me gusta jugar al esconder. Yo me escondo también que a mí nunca me encuentro y yo toco palo primero. Fíjate, Carlos, conmigo siempre es al revés. Conmigo las hevas primero tocan palo y después yo me tengo que esconder de los maridos. ¡Vaya! A mí me gusta eso de jugar, que las doñitas jugamos juegos, pero juegos de antes, ¿entiendes? Mira, jugamos al esconder, jugamos la sillita, jugamos la peregrina, tiritapate, jugamos la botellita. Y las doñitas siempre cogen castigo. Las doñitas, ¿sabes? Este... Es verdad, porque yo dejo que me soplen y me chupen la velita. Sipi, perdóname, pero yo estoy buenísimo. Yo hasta paro el tránsito, yo camino y hace... Como una cabra en la boca. ¿Sabes que mi ex paraba el tránsito también? Una vez se explotó una goma y se pararon cinco tipos a ayudarle y le arreglaron la goma. Y hasta le regalaron un aro nuevo. Fíjate, eso sería la primera vez porque ella siempre era la que regalaba el aro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un bolígrafo nuevo. Y te mastiquen las tapas hasta que las dejen esbaratar. ¿Sabes? Las doñitas... Yo sí veo... Mira, yo sí veo una doñita esto aquí en la calle así, para, tacho. Yo me paro, bajo el quité, le digo... Doñi, ese bomper, ¿quiere enganche? Tacho, para seguida. Tú sabes que linda siempre para el tránsito. Ella se mete en la calle y dice, ¡párate ahí! Y para el tránsito. Ella para el tránsito así. Bueno, Luis, solamente te falta un detalle para que te parezcas a mí. Casi, casi te parece. Hacen falta unas gafas. Las gafas son el secreto de César. No, 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 yo tengo unas aquí. Estas gafas son especiales. Tú te pones esas gafas y tú puedes ligarte a alguien sin que la persona te vea. Mira, ahora mismo. Ok. Yo estoy mirando para el frente, ¿verdad que sí? Sí. Yo me estoy ligando a Betty sin que ella se dé cuenta. Yo no se ha dado cuenta y yo me la estoy ligando. Que me vas a estar ligando tú a mí, nene. Que se mira a este. Ok, dale. Dime, ¿qué estoy haciendo? Tienes la mano en la cabeza. En la boca. En la cintura. ¿Qué te estoy diciendo? Oye, oye. Mira, ahora mismo me estoy ligando a Mauricio. No, a Mauricio no hay quien se lo ligue. Realmente me estoy ligando nuevamente a Betty. Toma. Betty, bájame el puño que no me vas a dar la mitad. Mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Esto está brutal, esto está brutal. Ok. Aquí te estás ligando. Me estoy ligando a Mauricio. Ay, qué desfalcado está. Ay, que me parece que se le mudaron las nalgas. Ay, me encanta esto. Qué divertido. Esto está brutal. Tú sabes que mi ex se pasaba ligando y lo hacía en mi cara. Tenía un ojo biónico. Ligaba a la distancia. Eso no me molestaba. Pero lo que me molestaba era cuando ligaba un tipo y chupaba caña a la vez. Y decía, ay. Las doñitas ligan. Las doñitas ligan, pero yo siempre las mango. Porque se tienen que poner los espejuelos. Ay. Tú sabes que linda, linda me liga. Linda me liga a mí. Ay, en verdad. Sí, para ver si yo estoy limpiando. Ay. Ok. Eso no es ligar. Ok, este, mira, Chupi, ya terminamos con el look. Ya el look más o menos te pareces a Sammy. Ahora lo que tenemos que ver es el performance. Te tienes que parecer a mí. Ay, Sammy, por favor, si esto va a ser súper fácil. Lo único que tengo que hacer es, siento una escoba. Con falda le tiro. Fíjate que no, fíjate que no. Porque la escoba tiene que tener, tú sabes, sus partes grandes. ¿Ok? Hermano, yo tengo un lema para eso. Sandía grande, nadie se la come solo. Dímelo a mí, brother. Bueno, pero en tu caso era distinto porque, en tu caso, yo me la comía completa con tú y Pepita. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar, y malento. Yo como Pepita, ustedes me ven así, calladito. Nacho, yo cuando me suelto como Pepita y me vuelvo bien loco. Sammy. No me conoces si me ven las calles. Sammy, yo insisto en que esto no va a funcionar. Está difícil, Chupi. Chupi, primero que nada. Está difícil. Yo actué cuando estaba en la escuela. ¿Verdad? O sea, primero, para que tú sepas, yo salí en tres obras cuando yo estaba en la escuela. Y la primera yo salí de árbol. ¡Oh! Y yo estaba así, mira, mira. Firme. Estuve firme así, tuve como dos horas en esta obra, te lo juro. Duró dos horas con todo intermedio y yo me quedé así en el intermedio. Firme. ¿Y qué pasó? Al año próximo me dieron otro chupapel. Y en ese yo era el camello. ¡Ay! ¿Qué tú me dices de esto? Que yo estaba así como el camello. Y yo iba. Bueno, yo me fui método. Estuve dos semanas sin tomar agua ni nada para hacer así como el camello. Y yo así con la joroba y todo así. Ay, ¿y qué, para qué fue esto? El año después, al fin, fui chupulgarcito. Ay, todo esto fue gracia, todo esto. Porque si yo soy un árbol, yo soy un árbol, soy un árbol, soy un árbol. Si soy un camello, soy un camello, soy un camello. Y yo fui chupulgarcito de todo el mundo. 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 Así que yo no me vuelvo hasta decir que yo no puedo hacer de Samy. Vale, ok. Chupi, yo estoy seguro que tú vas a poder hacer de mí. Lo importante es que me tienes que imitar. Tú sabes, el delivery. Por ejemplo, si yo veo una jeva, yo le paso por el lado. Este es mi swing, ¿ves? Está caminando. Este es mi swing. De repente me vira y le digo, tú, aquí. Ah, ok. Dale, hazlo. Fácilmente, fácilmente, ok. Estoy Samy, estoy Samy, estoy Samy, estoy. No. Tú. Aquí. Ok, no, no, no. ¡Igualito! No, 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 no. ¡Igualito! ¡Salta, salte pa allá, salte pa allá! No vas a caminar. Ok. No te vas a parar. No vas a decirle tú aquí. Te vas a quedar sentado aquí. Le vas a invitar a un trago. Betty, ¿tú me puedes hacer de modelo un momentito? Ay, claro que sí. Gracias por la... Gracias por la oportunidad. Yo también soy actora. No solamente tengo las carnes duras y estoy rica. También soy actora. Ok, super. Ok. ¿Qué hago? ¿Le actúo? Exacto, tú, tú, tú lo saludas. Entonces tú. Ok. ¿Me vas a decir acción? Acción, dale. Acción. Hola. ¿Cómo estás? Mamá, me encanta tu maquillaje. ¡Mío Chupi! 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 ¿Entiendes tú? ¡Mío Chupi ya no importa! ¡Invítala a aceptarse, invítala! ¡Sami! ¡Mamá estás bella! ¡No! ¡No! ¡No, no, no Chupi! Si le vas a decir un piropo, tiene que ser otro tipo de piropo. Exacto. Exacto, ¿verdad? Tienes que decirle, tú eres estudiante porque tienes el bulto atrás. ¡Dios mío! ¿Qué? Con razón a ti te las pegan, ¿no? Tienes que... Tienes que... Tienes que hablarle de algo... Algo bonito, algo que te guste de ella. Algo que me guste de ella. Sí, algo que te guste de ella. ¡Encontra algo! ¡Algo tienes que encontrar! ¡Mamá, esas uñas están brutales! ¿Quién es tu manicurista? ¿Te gustan? Es en caguas. Chupi, olvídate de las manos. No es en las manos los que nos queremos enfocar. Es en conseguir otra cosa. O sea, las manos no son importantes. No, Chupi, las manos sí son importantes porque si las tiene así, imagínate cómo lo tiene esta. Buen punto. Ok, pues mira, olvídate de darle piropo. Tú, tú séle sincero. Sincero. Parece que tienes un nido ahí. ¡Oh! ¡Oh! Pero ¿por qué tú dices eso? Sí, este pelo está bonito. ¡Oh! Pero decidete, nene. Le digo una cosa, le digo otra. ¿Cómo es? Ay, perdón, perdón, perdón. No, es que estoy hablando con mi amigo. Pero vas a hablar con él o vas a hablar conmigo. No, 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 con ella, con ella, con ella, con ella, con ella. Sí, con ella, contigo, 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 contigo. Sí, ja, ja. Sí, pero yo no puedo con esta presión. Yo no puedo con esta presión. Tranquil, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Ahora pues! ¡Carlos Pendejiménez! ¿Se puede saber? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Espérate. Bendito. ¿Qué fue? Salud. ¿Tienes alma? ¿Qué tú dices? Que tengo un aneurisma cerebral. Ay, me voy a... Mira, ya, ya. ¿Tú me mandaste a callar? ¿Tú me mandaste a callar? ¿Él me mandó a callar? Porque este es mi tono de voz, déjame decirte. ¿Tú me mandaste a callar? Baja la voz. ¿Qué está pasando aquí? Baja la voz. Ya me lo explicamos. ¡Súba la voz! Frente a quien sea y en donde sea. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que Alvizo se está haciendo pasar por Sammy. Esta novela no la pierdo yo. Sigan, sigan. Sigan haciendo el ridículo. Tú te sientas. Vamos a divertirlo un rato. Ahora, olvídate de rafiarlas. Ve al grano. Pregúntale a ella qué le gusta de un hombre. Todo. A ella. A ella. Ay, chupi. ¿Y qué te gusta de los hombres? Ay, me gustan sus ojos. Ay, con line. Me gusta su pelo. Aunque. El tuyo está como un poco raro. Ay, no, porque es que el mío está debajo. Yo que, mi chupelo está debajo de mi mente. ¡Exacto! Está debajo de mi pelo. Pero también me gustan sus manos. Mamá, ¿qué te asustes de a ti? Vamos a ver esto. Te dije que no se me va a pasar a ella con ella. Deja que te coja las manos. Deja que te coja las manos. Deja que te coja los pies. Deja que te toquen. Ay, yo no puedo cobrir esto. Yo no quiero que me toquen. Yo no te voy a decir esto. Ay, no estoy también. No estoy también. No estoy también. Yo no entiendo qué es lo que pasa aquí. ¿Con qué es lo que pasa? Ok, yo te voy a explicar. Estoy también. Estoy también. Es que él se está haciendo pasar por mí. Eso es todo. No, no. Yo soy Sammy. No, no. No eso. Ya, ya, ya paro. Ya, ya. Mi amor, ¿en tu casa o en la mía? Olvídate de eso, Luis. O te estoy diciendo. O tú eres Sammy o tú eres Sammy. Ay, perdóname. Es que me metí demasiado en personas y no soy pulgarcito, soy pulgarcito, no soy pulgarcito, soy un cabello, no soy pulgarcito. Perdóname. Déjame explicarte. Yo soy Sammy. Lo que pasa es que yo le pedí a él que se hiciera pasar por mí porque tú sabes, he tenido unos dates que son media psychos, pero tú realmente estás tan buena que si eres psycho no me importa. Así que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que esto es otra mala experiencia porque yo me voy ahora. No, no, pero yo soy Sammy. Corazón. No, 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 no. A mí no me gustan los que mienten. Pero, hey, mi amor, espérate. Ay, Dios mío, no te vayas. ¡Oh, Dios mío! ¡Kazuki! ¡Me dije que iba a funcionar! ¿Tú viste eso? ¿Ah? ¿Tú viste lo que pasa? ¿Tú viste lo que pasa por estar con mentirita? ¿Ah? ¿Tú viste eso? ¿Ah? ¿Ah? Pero para qué culpa tengo yo. No, para que aprendas la lección. Es que yo no... Pero qué culpa tengo yo. Ya estoy aquí tranquilo. ¿No tiene ninguna culpa? Yo no he dicho nada, linda Gani. No he dicho nada, pero todos pagan justos por pecadores, porque todos los hombres son iguales. Iguales. Así que aprende la lección. Además, en vez de estar perdiendo el tiempo aquí, deberías estar en casa limpiando. Así que, Carlos Pendejiménez, arranca pa' casa. Y es ya. Arranca pa' casa. ¿Eso está riendo de mí? ¿Está riendo de él? Yo no, yo no, yo soy medio nena también, los hombres me dan asco. Te derrites ahora. Ah, cómo no, ahora. Vámonos. Tú sabes que con eso de Pulgarcito me acordé de una moraleja. Dale. ¿Sabes que Pulgarcito, cuando se fue a morir, dijo, yo quiero que me entierren frente a un árbol de mangó, pa' que ese árbol crezca grande. Y el árbol creció grande de mangó, y yo mucho mangó, y la gente se los comió todo. Moraleja. Sean como Pulgarcito, hagan que los entierren frente a un paro de mangó, para que después de muertos los sigan chupando.